Que después de 10 años en ese momento, de ese super masivo, porque así fue, la gente no la sentía ni lejos, ni mucho menos sentía su ausencia. Selena estaba allí. Hubo un momento en que toda esa energía te invade y te llega el sentimiento de ganas de llorar de emoción. Y cuando algo así te sucede, es que definitivamente está trascendiendo y está quedándose en ti, en cada una de las personas que allí estaban esa noche. Que era un latir de corazones, que era un gritar, que era un aquí está. Y te emocionabas, te emocionabas, aunque en ese momento me tocó estar del otro lado conduciendo. Me costaba, me costaba, ¿por qué? Porque me sentía también del lado del público. Entonces, eso es bien bonito. No lo logra cualquiera, ni siempre. Y ella lo ha hecho y ella sigue estando.